Y ojo, feliz Navidad, Nakamas. Aunque no corresponda a esta época del año, nunca está de más agradecer la Navidad, Nakamas. Yo creo que es de ser persona, no sé, una persona agradecida, ¿no? ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo... ¡Pir! Y Nakamas, tenemos que hablar, tenemos que hablar muy seriamente porque veis esto, veis esto, ¿verdad? Lo veis. Y no, no hay nada raro, o sea, es un vídeo mío, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Es el último pir que hicimos. ¿Y qué pasa el último pir que hicimos? Que fue hace un mes. Hace un mes, Nakamas, un mes sin pir. Y no me avisáis. ¿Qué está pasando aquí? A ver, ¿os tengo que echar la bronca? Pero ya estamos aquí, menos mal que el Tito Quinto, pues que estaba echando en falta, estaba echando en falta un pir. Y resulta que me pongo así a mirar cuándo fue el último, por no ser muy repetitivo, ¿no? Pues coño, para no hacer ahí todas las semanas un pir, dije, pues voy a ver cuánto llevamos ya. Y yo creyendo que llevaríamos dos semanas o así, ¡un mes! Así que, Nakamas, que no punda el cánico porque aquí estamos con un buen pir para empezar bien la semanita. ¿Y qué deciros? Lo primero de todo, Nakamas, que os suscribáis si todavía no lo estáis porque el Tito Quinto os lo agradecería muchísimo. Estamos ya cerca de los 140.000 Nakamas y hay que llegar cuanto antes a esa cifra. Así que confío en vosotros si os suscribís antes que llegamos. Una vez dicho esto, Nakamas, podemos empezar con el vídeo. Fibian estrena este pir con la siguiente pregunta. ¿Qué crees que vio de especial Roger en Baggy para reclutarlo en caso de que tenga algo especial? A ver, en el caso de Gold Roger, Gold D. Roger, perdón, es como si fuera realmente Luffy. Luffy no necesita que alguien sea absolutamente especial para que entre en la tripulación. Que justo es verdad que dentro de la tripulación de Luffy todos tienen algo muy especial, algo muy característico suyo, son todos muy peculiares. Pero realmente, Roger es totalmente como Luffy y no es alguien que discrimine y nada por el estilo. Entonces, seguramente el sencillo origen de Baggy en la tripulación de Roger sería que o lo vio por ahí tirado y le adoptó porque le dio pena. O bien que le hizo gracia que tuviera una nariz de payaso, que le parecería una persona graciosa y dijo, tú eres gracioso y estás huérfano, vente conmigo y ya está. Que sinceramente, no creo ni que Oda quiera desarrollar la razón de por qué Baggy está en la tripulación, estuvo en la tripulación de Roger. Pero yo creo que van por ahí los tiros y no mucho más. No, qué más. He estado pintando hoy a la mañana y tengo aquí un trozo de pintura. Me la acabo de quitar. Hwank, con K de Kuina al final, dice la siguiente pregunta. ¿Crees que Kid logre levantar la espada gigante que hay en Onigashima y atravesara Kaido con esta? Estaría muy guay que al principio de Onigashima, cuando entraban los Muigwaras y demás, que vimos ahí una calavera gigante, una espada supergrana y tal, estaría muy guay que Oda la haya puesto ahí precisamente para eso, para que Kid con el magnetismo, como Law, con un Room y un Tag o lo que fuera, pues que consiguiera moverla y tal, y acabasen como atravesando, incluso derrotando a Kaido con eso. La idea está muy guay, pero no creo que vaya a pasar. Yo creo que realmente es un poco atrezo, digamos. Básicamente, crear un poco de ambiente a la situación, crear como un escenario guapo, donde nos dan a entender que Onigashima es la caravera de... bueno, el esqueleto, de hecho, diría yo, no solamente la cabeza, sino todo el esqueleto de un gigante de la raza de Oars o lo que fuera de aquel entonces, y que ahí se han quedado los huesos y la espada pertenecía a ese gigante de la raza de Oars. Pero ya, no creo que vaya a levantarse ni nada por el estilo. Irán 10 pregunta. Per, ¿crees que Duffy tenga relevancia en los futuros episodios de One Piece, ya que él sabe muchas cosas que nosotros desconocemos? Pues, sinceramente, ya lo he dicho más de una vez, yo sí que creo que Duffy no esté su final en Impel Down. Me parece un personaje que sí que se ha aprovechado muy bien, porque llevamos conociéndolo desde Haya, ¿vale? Desde el arco de Skypiea, llevamos conociéndolo, y como que siempre se nos ha ido creando un hype con él, hasta que llegó de repente Shabaudi, ya vimos que tenía mucha más importancia, y bueno, y luego ya Punhazar, Dres Rosa, un desarrollo brutal. O sea, Doflamingo es un personaje que ya está muy bien desarrollado y muy bien aprovechado, pero que creo que por el buen villano que es, todo el lore que tiene ya montado detrás, y bueno, y la influencia y poder que maneja, yo sí que creo que es un personaje que no creo que si ya se deja de utilizar estaría desaprovechado. Yo creo que Oda lo ha utilizado muy bien, con todo el tema de Kaido, las Smile y demás, pero que todavía se puede aprovechar mucho más. Es un tío que ha sido tenrubito, que muy posiblemente, no lo sabemos, pero muy posiblemente haya estado enfrente de Im, o haya llegado a ver a Im, porque él ha conocido el Tesoro Nacional de Madrid y Joa, que seguramente solo Im puede acceder a él. Entonces, Dofi, de alguna forma, consiguió llegar ahí. Dofi es un tío que, a pesar de que ya se nos ha plantado todo su pasado y demás, todavía en un futuro puede aprovecharse de alguna manera, o como suelo decir que el gobierno mundial le ofrezca un trato de salir de Impel Down a cambio de pelear con ellos en la guerra, o que incluso Doflamingo pelee junto a los Muigwaras, como hizo Crocodile en Marineford, pues ya sabemos que Crocodile y Doflamingo son más o menos como paralelos del paraíso y del nuevo mundo, pues que hiciera lo mismo Doflamingo, a pesar de que esté loco y demás, ya sabemos que Luffy tiene ese poder ahí de manejar, de hacer aliado a la gente, obviamente, pues que incluso Doflamingo tirase por ese lado, estaría guay, porque sería como un villano, un tío loquísimo, como es Doflamingo, medio entraría en razón y medio accedería a ayudar a los Muigwaras, pues a cambio de, yo que sé, de algún fin que le beneficie al propio Doflamingo, como es simple y llanamente escapar de Impel Down. Igual es un poco repetitivo y no quiero desarrollar mucho esto, yo lo dejo como idea vaga, a ver si os convence y ya está. Puede ser que se marque Oda un 2.0 de Impel Down, donde Luffy, en este caso sí con los Muigwaras, tengan que volver, en este caso para salvar a Sabo. Es verdad que sería repetitivo el recurso de Ace, Impel Down, Sabo, Impel Down, pero Sabo no sabemos qué ha sido de él en el Reverie, se teoriza mucho, no que ha muerto, pero sí que ha sido capturado y que se le ha llevado Impel Down, que se le ha juzgado, se le ha acusado, perdón, de una muerte, posiblemente la del Rey Cobra, y que seguramente Sabo no haya tenido nada que ver. Es decir, Sabo ahora mismo está en una situación que desconocemos y que puede ser muy interesante, que efectivamente acabe en Impel Down y entonces los Muigwaras vayan a rescatarle a Sabo, que de ahí sea la razón por la que comience, entre muchas otras cosas, la guerra final y coño, en Impel Down, sorpresa, ha estado Flamingo y que se marque un Crocodile en Impel Down, escapar junto a los Muigwaras. ¿El quinto director es canon o le tratarás igual que al filósofo? ¿Quién es el quinto director? A ver, caraculo, ¿cómo que quién es el quinto director? Si me pusiste hace un mes, cabronazo. Tú apaga la cámara, no enfoques, no enfoques para ahí. Hola, quinto, ahora que Orachi está muerto, ¿crees que alguien comerá su fruta? ¡Hala, venga, hala, hurga en la llaga, venga, hala! Haru pregunta, ¿Pir, qué power-up o akuma no mi le darías o crees que va mejor con Bibi para hacerla fuerte y que vuelva a la tripulación? Bueno, realmente Bibi es un tema un poco peculiar, ¿vale? Porque sí que es nakama, pero es un nakama un poco especial, ¿no? Porque, por ejemplo, Oda no la cuenta como nakama porque actualmente son nueve con Jinbe 10, los Muigwaras, y no está nunca contando a Bibi cuando realmente tuvo un momento muy emblemático como lo de la cruz, que se pusieron así y demás y no sé qué, y como que sí que debería ser nakama, pero no se le cuenta como tal. Aún así, en la recta final sí que puede ser que participe con los Muigwaras de manera activa, no igual en el barco, sino que otra de las razones por las que yo creo que la guerra final se va a dar es por Bibi, porque vemos que Im tiene el cartel de Bibi dejando de lado a Shirajoshi, dejando de lado el de Luffy, el de Kurohige, todos esos carteles que los dejó en marillo ahí como clavados con un cuchillo. El que mantuvo en la mano fue el de Bibi. No sabemos si por qué Im querrá casarse o algo por el estilo con Bibi. Porque Bibi es Plutón, que es lo que yo vengo a decir constantemente. O por cualquier razón, vemos que Im, de alguna manera u otra, ha puesto especial interés en Bibi, princesa de Arabasta. Entonces, por ahí pueden andar muchos tiros, y yo creo que Bibi va a tener esa importancia. ¿Y qué power-up tendrá? Pues para mí sí que tendrá power-up, pero no mediante una kumanomi, mediante un nuevo arma, y nada por el estilo, sino que simplemente, como he dicho antes, y como llevo mucho tiempo apostando, para mí Bibi es el arma ancestral Plutón. Y vale que... Es que quinto, pero si Plutón es un barco, que se vieron los planos. Hombre, ya, pero decir, yo creo, que Plutón es el barco, es como decir que Poseidón son los reyes marinos, o que Urano posiblemente sea Zou, Zunisha. Cuando realmente no, Poseidón es Shirajoshi, que tiene el poder de manejar a los reyes marinos, Urano posiblemente sea Momonosuke, con el poder de manejar a Zunisha, y entonces estaría Bibi, que es Plutón, con el poder de manejar, o bien ese barco, o el clan Bauterman de ese barco, o algo relacionado con ese barco, que todo apunta a que es Noah. Entonces para mí, creo que, bueno, a nivel de Bibi es bastante power-up el hecho de ser un arma ancestral, ¿no? O sea, quiere decir, no creo que necesite una kumanomi, creo que aún todavía no entendiendo del todo cuál puede ser el poder de Plutón, sí que creo que Bibi lo vaya a ser. No sé por qué, pero me relajan tus vídeos, XDDD, postdata, ¿con qué personaje de One Piece te casarías? Pues no sé cómo te pueden relajar mis vídeos, porque precisamente una persona muy tranquila no es que sea. Pues fíjate que yo creo que quien me casaría sería con Rebeca. Es curioso, diréis, ¿por qué Rebeca? Pues bueno, varios motivos. Es una tía muy tranquila, ¿vale? O sea, no te va a dar guerra. No es como Robin, por un lado, que puede llegar a ser un poco aburrida porque es poco habladora, o como Nami o Boa Hancock, que tienen una mala hostia que te cagas. Es una tía como que parece que siempre va muy a buenas, ¿no? O sea, muy mona, muy maja, siempre sonriente, si no hay problemas. Es un poco llorona, pero no pasa nada. Y si no, la otra opción que tenía es Shira Hossi. ¿Pero qué pasa con Shira Hossi? Pues bueno, que de cintura para abajo es una sirena y que mide como 300 veces más que yo. Entonces, problemas. Con lo que me quedo con Rebeca. Gustavo pregunta lo siguiente. ¿En qué situación o contexto crees que nos presentarán al Dr. Vegapunk? ¿Será hasta la guerra final antes de encontrar a One Piece o quizá nunca aparezca? Hombre, aparecer aparece por narices. Es un tío que se nos ha creado mucho hype con él que va sacando cosas nuevas mientras seguimos sin conocerle como los pacifistas, el SSG y más cositas. Entonces, hombre, es un tío pues que aparecer va a aparecer. Lo difícil es cuando. Yo veo dos opciones. La primera, en Wano, de una manera u otra, visto que Orochi ha mostrado negociando con el CP0 que tiene mucho interés en Vegapunk. De hecho, Kaido fue experimento de Vegapunk con el que consiguió extraer la Kuma no Mi de Momonosuke. Vemos que, bueno, pues que hay cositas en Wano que se relacionan con Vegapunk. Entonces, una pequeña opción pues puede ser que aparezca en Wano. Lo que pasa es que, claro, la razón de por qué aparecería en Wano es complicada. En principio no la hay. Entonces, eso hace que pase un poco a reducirse sus posibilidades. Sin embargo, la opción que yo creo más viable es que aparezca en un momento en el que no aparezca de repente frente a los Mugiwaras ni nada así raro, sino que la cámara, digamos, de los capítulos nos lleve, Oda o el narrador o quien sea, nos lleve al propio laboratorio de Vegapunk y que lo conozcamos un poco, pues como conocimos a Monkey D. Dragon cuando ya se nos presentó, que era Monkey D. Dragon, o gente... Ahora mismo no me viene ningún ejemplo, pero como que no entendemos dónde están, ¿vale? O sea, como que de repente vemos, yo que sé, como unos pasos por un laboratorio o algo así, hay voces, se habla y tal, pero no entendemos quién es y de repente, pum, la imagen, Doctor Vegapunk, no sé qué, isla tal cual, y nos quedemos como, hostia, Vegapunk, no nos lo esperábamos. Yo creo que puede ser algo más de ese estilo que eso, que de repente vayamos al laboratorio de Vegapunk sin saber qué es ese laboratorio hasta que nos digan, oye, que este tío es Vegapunk. El Vegapunk. Cuando Quinto dice, si sabemos cómo funcionan los PIR, siempre pienso, los PIR consisten en gritar PIR y hacer chistes de Cuina. Y a este hombre no le falta ninguna razón, por favor, que alguien le dé un poneglyph. Y para terminar este, preguntas y respuestas, Diego Hernández dice la siguiente, ¿no sería mejor que Usopp volviera a su hogar y le contara a la rubia y a los chicos todas las aventuras? Esta pregunta viene a raíz de que he dicho que yo me encaja mucho que Usopp vaya a morir. Y es que, de hecho, esta pregunta que me has dicho de que molaría que Usopp volviese y contase todas sus aventuras y demás, se le puede dar un par de vueltas de tuercas a precisamente un tuit que puse hace dos, tres días y os pongo en tesitura, nada más. ¿Y si todas las mentiras que está contando Usopp se están haciendo realidad? Cosa que esto es verdad. O sea, Usopp le ha contado muchas historias a Kaya que a día de hoy ya se han convertido en realidad en la serie, como que Usopp las ha convertido en verdad. ¿Y si todo lo que era mentira se está volviendo en realidad porque Usopp en ningún momento va a volver en un futuro a donde Kaya para contarle todas las aventuras? Porque ha muerto, precisamente. Y por eso mismo la forma de contárselas es que ya se las contó en un pasado y se han ido haciendo realidad. Yo creo que sería algo precioso y durísimo a la vez que... que guau. Yo de verdad os lo digo, Nakamas, cada día veo más cerca la muerte de Usopp. Y bueno, Nakamas, con este agridulce final que estoy seguro de que algunos os habréis quedado como me la suda y otros os habréis quedado como... Oh no, Usoppikum. Con este extraño final, Nakamas, cerramos este pin que espero que os haya gustado. Nakamas, sé que últimamente estoy un poco inestable, ¿no? Con el ritmo de los vídeos, de los directos y demás, pero bueno, ya sabéis que la mudanza y tal, pero dentro de muy poco ya, yo creo que en una semana o así, recuperaremos el ritmo normal. Esta semana, hasta el propio capítulo, también quiero crear bastante contenido, tanto en YouTube como en el YouTube morado, así que os dejo ahí que me sigáis, Nakamas. Y último spam, me gustaría que me siguierais en Instagram, Nakamas, que estamos cerquita de los 20.000 seguidores y es una cifra muy bonita, hombre, seguidme, por favor. Y nada más, Nakamas. Si os ha gustado el vídeo, regaladme un likecito y suscribíos si todavía no lo estáis. Un saludo, Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!